La consulta del Dr. Escarabajo 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 Hacerme de oro haciendo vinilos Escarabajo El Dr. Escarabajo La consulta del 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 Dr. Escarabajo Si el mundo volverá a ser igual o no, no puedo opinar sobre esto. Yo me parece que el mundo de ahora es una mierda, ¿qué voy a decir? Claro que el de antes también lo era, pero al menos podíamos hacer cosas. Si seremos mejores o peores, esto dependerá de la gente. Al final es que no puedo hablar por toda la humanidad. A veces hay días que sales en la calle y dices, ¡ay qué bien, qué esperanza, la gente es de puta madre! Y hay días que sales y dices, ¡joder, voy a encerrar en casa porque no tengo ninguna esperanza! Así que no tengo ni idea. Sea como sea el mundo, voy a mirar de encontrar las cosas bonitas que tenga y sobrevivir en la locura que es vivir en el mundo en general. Para recomendar, mira, un libro. Me estoy justo acabando el libro de debut de Cristina Rosemirge que me ha regalado mi amiga Ana y lo recomiendo un montón porque me está encantando. Película, voy a tener que recomendar Goodfellas. Una canción, recomiendo A Fine Spring Morning de Unblossom Theory que hace muchísimo por este tiempo de ahora que es primavera y me encanta esta mujer y esta canción. De álbum recomiendo muchísimo el álbum Promises que ha salido justo hace poco de Floating Points con Faro a Sanders y de London Symphony Orchestra que es una maravilla, como una especie de viaje espiritual, una maravilla. De grupo solista recomiendo muchísimo a Blake Mills, es una persona que me inspira mucho como persona que escribe canciones, persona que toca la guitarra y mil instrumentos y también productor, es una persona en la que me veo muy reflejada. Es muy difícil de escoger comida porque me gusta absolutamente todo y de hecho lo que más me gusta de ir de gira es comer pero en este caso tengo que decir sopa castellana. Gracias por ver el video.